Amor, rebelde, amor en cualquier lugar Sabor, dulce sabor, amigo en libertad La luz nunca se fue, siempre alrededor Y tú queriendo entender mi corazón Amor, gran triunfador sin tener edad Dolor conquistador queriendo abandonar Cuando el querer te enseñe a volver En tu alma estaré, jamás te dejaré Olvidando el perdón Adiós al engañar, olvidando amargura ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura Nunca, jamás sentiré tanto amor Calor, fuerte calor, sobrando mi querer Valor, tanto valor, mi única mujer Mirando la verdad por primera vez Y esperando amor, aquel rebelde amor Te enseña a volver Adiós al engañar, olvidando amargura ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura Nunca, jamás sentiré tanto amor Adiós al engañar, hola Hasta luego Adiós al engañar, regalando proposto Kavro hola